Actualmente la parroquia de San José Obrero se encuentra realizando remodelaciones a su fachada y su techo. Estas remodelaciones se hacen a causa de varios daños y humedades que se venían presentando en el templo. Estamos haciendo un mantenimiento general a la parte exterior del templo. Nos hemos encontrado con varias sorpresas. Como dice el dicho, es sino levantar la enjalma para ver las mataduras. La parte que está nueva del frontis es que estaba totalmente podrida. Aparentemente hace más de 30 años que no se le hacía un mantenimiento a fondo a la parte exterior del templo. Simplemente se pintaba. Entonces ya el revoque estaba tostado, ya era sino golpearlo y se caía. Y en la parte, como les digo, del frontis del templo estaba todo podrido por el efecto del agua y por tantos años de estar ahí. Entonces nos tocó tumbar esa parte y rehacerla. Y también nos corresponde organizar el techo del atrio porque, como todos sabemos, esto fue hecho a pedacitos. Cuando pusieron la tablilla debajo de las tejas, pusieron unas maderas y quedó muy alto el entejado y el agua no alcanza a caer en las canoas, sino que cae en los muros. Y eso fue también lo que ayudó a que se pudrieran esos muros. Entonces ahora hay que bajar ese techo para que el agua caiga en las canoas y para mejorar esto. También le estamos haciendo un mantenimiento general al campanario. Todos estos arreglos requieren de una inversión. Por tal motivo, la iglesia pide la colaboración de la comunidad en general para asumir los gastos que aún faltan. Esto es un trabajo muy costoso. El trabajo de mantenimiento es muy costoso. Por eso estamos invitando a la comunidad a que nos colabore adquiriendo un bono. Este bono no es una rifa. Es simplemente una colaboración con las obras de mantenimiento. Las personas que donen ese dinero participan en una santa misa de acción de gracias el 18 de septiembre a las 12 del día. La invitación desde la parroquia es a que cuidemos la infraestructura de la iglesia, que ha sido una construcción colectiva para ponerla a disposición de toda la comunidad. Yo quiero invitar a la comunidad para que valoremos este esfuerzo que estamos haciendo del mantenimiento de la parte exterior. Ya ha terminado el mantenimiento de la parte exterior, tendremos también que afrontar la parte interior. Pero en la parte interior espero que no haya mayores complicaciones porque como que observamos que está en buen estado. solamente alguna humedad que hay por ahí, pero también invito a la comunidad a que cuidemos el atrio, a que no arrojemos chicles, a que disfrutemos de este espacio que es de todos y para todos. Y que colaboremos con estas obras materiales que salen tan costosas y que las hacemos únicamente contando con la ayuda de ustedes.